Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca y Xolo se suman como posibles destinos para Richard Sánchez. ¿Quiere salir del Club América? El mediocampista paraguayo Richard Sánchez estaría dejando a las aislas del Club América de cara al torneo de apertura 2024 y habría muchos equipos de la Liga MX que estarían interesados en hacerse de los servicios del jugador. ¿Quién ha pasado a ser suplente en el cuadro azul crema desde hace varias semanas que ha manejado la posible salida del jugador? Ya que equipos como los Pumos de la UNAM, Santos, Pachuca y León lo estarían sondeando para ficharlo en este mercado de verano. De acuerdo con información de Fernando Esquivel, los Xolos de Tijuana y los Diablos Rojos del Toluca son otros dos equipos que también buscarían al mediocampista paraguayo. ¿Quién buscaría salir para tener más minutos de juego? Richard Sánchez tiene altas posibilidades de salir del Club América. Su entorno se encuentra ofreciéndolo en diversos mercados. Cuatro equipos mexicanos muestran interés. Pachuca, Toluca, Santos, Laguna y Tijuana, señaló Fernando Esquivel. Richard Sánchez tiene contrato vigente con el América hasta el 2026 y de acuerdo con el portal Transfer Market, tiene un valor que ronda los 6 millones de dólares, por lo que las aislas podrían recibir una jugosa cantidad con él o usarla como moneda de cambio por un jugador importante. Por otro lado, Deportivo Toluca repatria a central mexicano que jugaba en Alemania. Toluca continúa conformando la plantilla con la que encarará tanto la apertura 2024 como la Leeds Cup y estaría a detalles de cerrar la contratación de un central mexico-americano que jugaba en Alemania. Luego de que Toluca dio a conocer que Juan Escobar sería baja por 3 meses debido a un problema cardíaco, ya habría amarrado al reemplazo del central guaraní y sería un joven mexico-americano con gran proyección y que estaba por disputar la Bundesliga alemana. Pese a que se rumoraba que Chivas también estaba en negociaciones con dicha defensa, el equipo del Estado de México le habría ganado la carrera al rebaño sagrado para quedarse con el zaguero. Nicolas Carrera, central mexico-americano de 22 años que pertenece al Holsten Kiel de Alemania, estaría a detalles de convertirse en nuevo jugador del Toluca. De acuerdo a información del periodista Kerry Ruiz, los Diablos Rojos del Toluca ficharán al central mexico-americano y lo habrían firmado por 3 años. El fichaje de Nicolas sería el segundo que realiza la directiva escarlata, luego de que se dio a conocer la baja de Juan Escobar, que también contrataron a Luan García, defensor brasileño procedente del Palmeiras. Ya por último, Luan García ilusiona a la afición y apunta al título de la Liga MX. Luan García entregó sus primeras declaraciones oficiales como futbolista del Toluca en el marco de su presentación en el conjunto escarlata. El zaguero brasileño habló acerca de lo que representa este nuevo paso en su carrera y dejó en claro cuáles eran sus objetivos. Para empezar, quien arribó a los Diablos Rojos desde el Palmeiras manifestó su alegría por haber llegado al equipo choricero. Es un honor estar acá, en el tercer equipo con más campeonatos en México. Mucha tradición, llego para sumar y ser parte de esta historia. Estoy muy contento de estar acá y quiero lograr cosas grandes, afirmó el jugador de 31 años. En tanto, el campeón olímpico con Brasil en 2016 dio a conocer sus metas con la playera roja y destacó la función de su compatriota Siña, director deportivo del Toluca. Si el club quiere crecer, tiene que ganar siempre y eso es lo que me trae acá. Yo quiero ganar con esa camiseta y voy a dar todo por eso. Día a día, tenemos una persona que es Siña, que ha logrado grandes cosas con la institución. Es la motivación para que yo pueda hacerlo mejor acá, agregó. Finalmente, Luan dejó en claro que hablará en la cancha y elogió la forma de trabajo de Renato Paiva. Al respecto comentó, quiero hablar con mis pies y no con mi boca, así es mejor. La forma de Renato me encanta. Hablé mucho con él antes de venir acá. Estoy muy contento e ilusionado con todo el equipo de lo que podemos lograr en Toluca. Luan García llegó a Toluca luego de un extenso paso por el fútbol brasileño, donde se destacó vistiendo la playera del Palmeiras. En el equipo paulista, disputó 259 encuentros, convirtió 8 goles y se consagró campeón en 5 oportunidades, destacando entre ellas la conquista de dos Copas Libertadores 2021-2022 y tres brasileirados 2018-2022 y 2023. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.